Marto 17. Agradecidos ante el peligro. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en la prisión y en hierros. Salmo 107, 10. Lectura adicional recomendada Mateo 14, 22 al 33. El Espíritu de Dios menciona muchos peligros en los que Dios muestra su poder y su gracia a la hora de proteger y liberar a las personas. El mundo considera que estas vicisitudes son reveses de la fortuna. Apenas una de cada cien personas las atribuye a la providencia superior de Dios. Sin embargo, Dios espera de nosotros una clase de sabiduría práctica muy distinta, porque, sin duda, no es una simple cuestión de casualidad que una persona caiga en manos de sus enemigos o de unos ladrones, como tampoco es cuestión de azar que se descate a alguien de ellos. No obstante, lo que debemos tener siempre presente es que todas las aflicciones son la vara de Dios y que, por tanto, no hay más remedio que la gracia de él mismo. Si una persona cae en manos de ladrones o asaltadores y no muere asesinada de inmediato, aunque renuncie a toda esperanza de sobrevivir y espere la muerte en cualquier momento, su liberación será, indudablemente, prueba de la gracia de Dios. Esta gracia es aún más eximia si tenemos en cuenta los pocos que escapan de tal peligro. Semejantes circunstancias, pues, no debiera atenuar nuestras alabanzas a Dios. El profeta acusa de ingratitud a quienes, tras haber sido salvados de forma asombrosa, pierden de vista enseguida la liberación que se les ha concedido. Para reforzar esta acusación, presenta sus lamentos y gemidos como un testimonio incriminatorio. ¿Por qué? Cuando atraviesan circunstancias difíciles, confiesan fervientemente que Dios es un liberador. ¿Por qué desaparecen estas confesiones cuando disfrutan de paz y tranquilidad? Meditación. Los ruegos a Dios para ser liberados acuden a nuestros labios con suma facilidad y espontaneidad cuando nos vemos impotentes. ¿Por qué resulta tan costosa la alabanza cuando las cosas van bien? ¿Somos tan necios como para creer que podemos arreglárnoslas con nuestra cuenta cuando nos va bien como si dependiéramos menos de Dios? Marzo 17. Si pones demasiadas cosas en tu canasta de necesidades, terminarás frustrado por la vida, herido por otros y con dudas sobre la benevolencia de Dios. Creo que es una de las palabras más distorsionadas en el vocablo humano. Si necesidad significa algo esencial para la vida, entonces la gran mayoría de las cosas que decimos necesitar no son necesarias. 9. Sabes a qué me refiero si tienes niños o convives con ellos. Digamos que eres una madre que ha llevado a su hijo al centro comercial, lo cual fue tu error principal. Al caminar por el centro comercial, tu hijo ve unos zapatos deportivos e inmediatamente gira al cierre. 9. Al presionar su nariz en contra del cristal de la tienda, te dice, mamá, necesito esos zapatos deportivos. Miras abajo y ves sus zapatos en perfecto estado y le dices, no, no te voy a comprar esos zapatos, ya tienes unos en perfecto estado. 10. Ahora, cuando dices eso, tu hijo no piensa, vaya, qué mamá tan sabia tengo, ha analizado la distorsión de mi concepto de lo que realmente necesito, ha reconocido mi deseo egoísta y me rescató de mí mismo. No, tu hijo patalea y dice, siempre me dices que no, no sé por qué tengo que tener una mamá que odia los zapatos. Después de eso, tu hijo no te vuelve a dirigir la palabra por el resto de tu visita al centro comercial. Cuando te dices a ti mismo que necesitas algo, surgen tres cosas. Primero, sientes que tienes derecho a poseer esa cosa porque, después de todo, es una necesidad. Segundo, debido a que es una necesidad, sientes que es tu derecho de mandar esa cosa. Tercero, juzgas el amor de una persona por su disposición a darte esa cosa. Esto no sucede solamente en nuestras relaciones interpersonales, sino también en nuestra relación con Dios. Cuando catalogas algo como una necesidad y Dios no te lo da, dudas de su benevolencia. Lo mortífero de esto es que nunca le pides ayuda a alguien en cuyo carácter no confías. En Mateo 6.32, Jesús nos recuerda que tenemos un Padre celestial que conoce exactamente lo que necesitamos. Las palabras de Jesús son consoladoras y retadoras al mismo tiempo. La confrontación exista. La razón por la que Jesús nos recuerda que tenemos un Padre que tiene un entendimiento claro de nuestras necesidades es porque nosotros no tenemos dicho entendimiento. Constantemente confundimos necesidades con caprichos y, cuando lo hacemos, somos tentados a cuestionar el amor del Padre. El consuelo es que, a través de la gracia, hemos sido adoptados por el Padre más sabio y amoroso que jamás hayamos conocido. Nuestro Padre nunca, nunca es confundido por nada. Él conoce nuestras necesidades más íntimas, pues Él nos creó. Podemos descansar en la gracia que nos ha hecho sus hijos, sabiendo que nuestra posición en su familia garantiza que tendremos todo lo que en realidad necesitamos. Para profundizar y ser alentados, Salmo 145.